Hola, bienvenidas, bienvenidas a Belleza Interior. Aquí estamos otra vez siguiendo con la serie de ¿Quién es Dios? Este Dios a quien adoramos, a quien servimos, ¿Quién es Él? Y vamos a aprender un poco más hoy día. El tema de hoy es Dios es eterno. Y hay una palabra en hebreo para este nombre de Dios. Y la palabra en hebreo es el olam, el olam, significa el Dios eterno. Y vamos a estar viendo la escritura que habla acerca de este Dios eterno. En el Salmo 90, versículos 1 y 2 dice, Señor, Tú has sido nuestro refugio, generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, Tú eres Dios. Me encanta este versículo porque está enseñando, hablando acerca de que antes de que todo fuera creado, Dios ya era Dios. Y eso es lo que significa la palabra eterno. Eterno significa que no hay un principio ni hay un final. En nuestras mentes es totalmente difícil entender la eternidad. Generalmente nosotros la percibimos como algo futuro, ¿verdad? Estamos hablando de la eternidad como algo que va a venir, algo que va a pasar y algo que nunca va a terminar. Pero el Dios que nosotras tenemos es un Dios eterno desde el futuro hasta el pasado o desde el pasado hasta el futuro. Lo que nosotras vemos como pasado, presente y futuro, para Dios no hay tiempo. Él no tiene un tiempo, Él no tiene un pasado, Él no tiene un presente y Él no tiene un futuro. No hay tiempo para Dios. Entonces, eso es lo que significa. Nosotras sí necesitamos en nuestra mente el tiempo porque así funcionamos, ¿verdad? Pero para Él no. Él siempre es. Siempre es. Y vemos esto en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y aquí encontramos en Éxodo 3, 14 a Moisés encontrándose con Dios en frente de una zarza. Y Dios le iba a mandar a Él a rescatar, a liberar a los israelitas. Cuando Él está ahí, Moisés le pregunta, ¿y quién? ¿Qué es lo que le voy a decir a los israelitas? ¿Quién me manda? Cuando yo llegue allá, ellos me van a preguntar, ¿y quién te está mandando a liberarnos? Y Moisés quería estar seguro de decir, bueno, alguien me está mandando. Dios le dice estas palabras. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Me gusta que aquí dice, yo soy el que soy. Y quizás Moisés se quedó como pensando como, ¿qué? ¿Pero cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy en el pasado. Yo soy en el presente. Y yo soy en el futuro. No hay cambio para Dios. Él es el mismo. Él es el mismo en nuestro pasado o en el pasado de la historia de la humanidad. Él es el mismo en el presente, ahora, para nosotras. Y es el mismo en el futuro. No hay un cambio. Dios no tiene límite. Es un Dios ilimitado. Y Dios habla a través de Isaías. En Isaías 46, versículos 9 y 10. Y dice, recuerde las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Este es el Dios al que servimos. El Dios que ha existido siempre. El Dios que tiene eternidad pasada, pero también tiene una eternidad futura. Y está con nosotras en el presente. Es el Dios que creó los montes, la luna, los mares. Ese Dios ya existía. Y no sé si usted se ha puesto a pensar, pero a mí siempre me gusta que a veces en la mañana cuando voy al trabajo, la luna está muy grande ahí en el cielo y puedo verla y contemplarla. Y pienso, esa misma luna que está ahí es la misma luna que Dios creó hace mucho tiempo atrás y cuando Él ya existía. Dios no tiene un principio. Y esa misma luna que está ahí es la misma luna que Él creó y que ahora nosotros podemos estar mirando y admirando. Qué maravilloso, ¿verdad? Este Dios eterno es un Dios que va a estar siempre con nosotras. Es un Dios al que tenemos acceso. Es un Dios que no está lejano. Está muy cerca. Tengo otro versículo para leerle. Está en Isaías 40, 28. Y dice así. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Este es el Dios eterno en el que confiamos, en el que creemos, al que adoramos, al que amamos, al que honramos. Es un Dios eterno, el Olam. Y ya que estamos hablando de este Dios eterno, yo quería ilustrar un poco con esta pulsera, brazalete, como ustedes me digan. Este brazalete o esta pulsera está hecho de una sola pieza. Y si yo les dijera a ustedes, encuentre el principio de esta pulsera. O encuentre el final. O encuentre el medio. Sería un poco difícil, ¿verdad? Porque esta pulsera no tiene principio ni tiene final. Está hecha de una sola pieza. ¿Cómo se podría explicar cuál es el principio y cuál es el final? Yo diría que esta pulsera está hecha de una forma infinita, eterna. Lo mismo con Dios. Dios es eterno. No tiene un principio. No podemos explicar el principio. No podemos explicar el final porque no lo hay. No hay dónde encontrarlo. No hay cómo buscarlo. Yo creo que esto explica muy bien que en nuestra mente no vamos a poder entender todo lo que Dios es. ¿Quién es Dios? No lo podemos entender todo por nuestra mente infinita que tenemos, ilimitada. Pero tenemos que tener fe y confiar en ese Dios que es ilimitado, infinito y eterno. Ese es el mejor consejo que le puedo dar hoy día. No se deje caer. El Dios que tenemos es un Dios muy grande y Él está con nosotros. Así como estuvo con Moisés allí cuando la zarza estaba ardiendo y le dijo, yo soy. Él está con nosotras hoy día diciéndonos, yo soy. Y también va a estar con nosotras en el futuro diciéndonos exactamente lo mismo, yo soy. Cuando yo he viajado en avión, cuando uno va aterrizando en la ciudad, uno puede ver los autos pequeñitos, así chiquititos. Y puede ver toda la calle. Yo en el último viaje que tuve podía ver toda una calle y veía los autos bien chiquitos y yo pensaba, ah, qué bien. Yo puedo ver el final de la calle y puedo ver el principio de la calle. Ahora, estos autos están pasando por esta calle y para ellos lo que ya pasaron o en principio fue el pasado. Es el pasado. El pasado, donde están ahora es su presente y donde van es el futuro. Ellos no pueden ver qué es lo que está allá y no pueden divisar lo que quedó atrás. Pero así es Dios. Dios sabe en el mismo momento y puede ver en el mismo momento el pasado, el presente y el futuro. Él ve todo a la misma vez. Él es el Dios, es, yo soy, todo al mismo tiempo. Y aunque nosotras hemos dejado el pasado atrás, estamos viviendo el presente y vamos a vivir el futuro, un futuro incierto quizás para todas nosotras, el Señor ya lo sabe. Ahora le quiero preguntar, ¿usted está teniendo algún problema en su vida? ¿Ha tenido problemas en su pasado? ¿Está teniendo problemas en su presente? ¿Está teniendo, está divisando problemas en su futuro? Arraiguesse, agárrese de este Dios que es eterno, infinito, ilimitado. Sígalo, búsquelo. Espero que este emocional haya sido una ayuda un poquito más como para darnos cuenta quién es este Dios al que servimos, que es un Dios tan grande, que Él nos tiene en la palma de su mano. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.